Sí, nos queda la tristeza, cuando no se gana, cuando se saca un resultado, pues a esa tristeza, porque se le genera un sentimiento muy grande, sobre todo a esta selección que la hemos visto, crecer poco a poco, vamos a ver parte entonces de la acción esta que se repitió mucho, especialmente en el primer tiempo, el defensor que da una vuelta extraña allí, luego que saca del centro y habilita a su compañero, el mexicano, que viene de frente, y este lo que hace es definir, definir en buena forma, porque tira el tiro al lado derecho del portero, fíjate, el portero aguanta, la marca estuvo medio extraña allí, y después el remate fue seco abajo, era entonces el primero de México, empezando aquí, se la comió el equipo mexicano, que creo que había posición fuera de juego, lo cierto que era una pelota muy peligrosa, muy boteada, esta acción fue clara, peinada, luego del saque de esquina, y luego venía intentando la selección de Panamá, en una otra ocasión, aquí hay la falta y la oportunidad de Panamá de emparejar el partido, que esto hubiese sido otra cosa, porque psicológicamente hubiese sido bueno para Panamá, en esta estancia de partido, hay que decirlo, no era que México nos estaba avasallando, nos estaba arrollando, es más, Panamá tenía un poquito más de posesión y de presencia, sin embargo, se desperdicia esa ocasión, y pues eso creó una laguna grande en la selección de Panamá, México con calma trató de hacer de las cosas, y esta, vemos cómo se la pierde México, con toda la calma trata de bañar al portero, y luego esa pelota entre los centrales que hizo mucho daño, esta es una copia del primero, una acción por la derecha, y allí autogol lastimoso, lastimoso para el jugador panameño, una jugada desafortunada, porque nadie quiere cometer un autogol, y era de Manuel Chani, que da la impresión que era el que le pegaba, otra de las ocasiones para el equipo mexicano, y no la logran aprovechar, esta era 1 por 0, otra acción de Panamá, esta fue buena, por la derecha Rodríguez, levanta la cabeza, la controla, el remate, y entonces la anotación que ponía con cierta alegría a la selección panameña, era el gol de Ronaldo Córdoba, bueno, buena acción, también se durmieron ellos allí, porque dejaron a Córdoba solo, luego de esta acción a pierna invertida, que realizaba el equipo panameño, iniciaba entonces el segundo tiempo de partido, ingresó entonces Leandro Ávila, que había ingresado muy dinámico el muchacho, por izquierda, por derecha, pelotas quietas, sí, hay que decirlo que en juego aéreo, allí no tuvimos esa capacidad de definir otra acción desde afuera, tratando de vulnerar al equipo mexicano, que se acopó bien, había una acción de pelotas quietas, viene un jugador desde muy atrás, precisamente Aguirre, vino solitario, tuvo un tiempo muy largo, un camino muy largo que recorrer, nadie lo detuvo, y luego esa pelota de rosca, pues, ponía otra anotación para México, ya era 3 por 1, ya era muy complicado, la combinación buena, el remate, el portero está atento ante una pelota que va desviada, hace la pausa, viene el desdoblamiento, el remate potente para el portero, que se emplea a fondo, este ya es de las últimas, era Quirto el que cobraba, pero repetimos, en juego aéreo, muy espigado de los centrales mexicanos, y con una buena ubicación, sí, sí, era muy complicado.